Pues ahora resulta que la famosa cantante Miley Cyrus planea un concierto desnuda. Sí, mostrándose cómo llegó a este mundo. Y no solamente planea ser ella la que esté desnuda, también su banda. ¿Cuál banda? Pues toda, la musical y toda la banda que quiera ir al concierto. Por lo menos esto fue lo que publicó el guitarrista Wayne Cohen en su cuenta de Instagram. Oh fuck, Miley Cyrus is planning a show with her. The band Us and the audience are coupling the neck with milk. Lo que sería algo así como, su puta madre, Miley Cyrus está planeando un espectáculo donde ella, la banda, nosotros y la audiencia estén completamente desnudos con leche. O sea que no subirías a este concierto a llenarte de sudor ajeno. También tienen planeado llenarte de algo que parezca leche. Habrá que esperar qué se le ocurre a esta mujer. Recuerda que si te preguntan dónde lo viste, di, lo vi en YouTube. Adiós.